Esta es la calle de la discordia en San Cayetano, se trata de la carrera 10 en el barrio La Cruz. A través de un decreto, la alcaldesa Celina Rubio prohibió el paso de carga pesada por esta vía. El principal afectado es Nelson Cáceres, el dueño de una ladrillera. Desde hace una semana, su chircal no produce un solo ladrillo, porque no hay por donde sacarlos. Para mí es de facto esta decisión que tomó la alcaldesa, la verdad me siento bastante triste porque nos están pateando la cuchara, nos están haciendo un daño que es irremediable tanto para nosotros como empresarios que generamos empleo aquí en la región y para mis empleados. El decreto está amparado en una acción popular, interpuesta y ganada por este hombre, Marcos Conbariza, un líder comunal que vive sobre la carrera 10 y que hoy está en el ojo del huracán. Estamos siendo vulnerados por el tráfico de carga pesada, que es extracción de arcilla, el ruido, la contaminación ambiental auditiva. Si el decreto no se deroga, los despidos de empleados en la ladrillera serán inminentes. Los empleados marcharon hasta la alcaldía pretendiendo que la alcaldesa eche para atrás el decreto, algo que ella considera no puede hacer. Para decir que me va a denunciar a mí por desacato a la sentencia, yo les digo, señores, díganme, ¿quién de ustedes? Que el juez le dé una orden y no la cumplan y vaya a que lo manden preso a tener que cumplir con ciertas obligaciones. Lamento decirles que ninguno de ustedes lo haría. Después de siete días de ceses de actividades en la ladrillera, las pérdidas son incalculables. Es la que tenemos y la verdad me siento triste y le dan unas ganas de llorar porque son cosas que se han hecho a pulso. No me las he ganado ni con una lotería ni con un chance, sino han sido sacrificio de mi propia vida, de mi propio ser. Pues todo el mundo estamos asustados porque vamos a quedar sin trabajo. Yo tengo dos hijos pequeños que todavía estoy criando. El caso de la calle de la discordia en San Cayetano es al parecer un callejón sin salida jurídica. La única salida para Nelson y sus empleados será hacer fuerza para que una tutela tumbe el decreto.